En el firehouse, playin' skills, da, si, da Llama 911, que tamo en el firehouse, playin' skills, da, si, da, da The camp, the camp, the camp is on fire We all a little higher, we gon' get a little higher, go A' fueron a la casa, taubogame muérete A' oli a la casa, taubogame muérete A' īK!!!! Hey, B terminaló Let me see I do it Let me see.. Ventele duro ventele duro, ventele duro baby Ventele duro, ventele duro, ventele duro baby Me re Phato su mames, me re Phato su mames Me re Phato su mames Like pop it, drop it, lock it shake it el el me llame i'm talking stop Drive and roll, a little low, a little low, a little low, a little low, you won't find Fuego, baby Corre en la casa, oh, corre, muevelo Corre, muevelo Corre en la casa, oh, corre, muevelo Corre, muevelo, hey, corre, muevelo Okay, I want all my ladies to make that way to the dance floor right here Todas las mujeres que se pente, les digo, pente, les digo, baby Mama va si mad por me, Essentially, I want all my ladies to make an eye Top it drop it like it . . . Pop it drop it like it . . . Pop it drop it like this . . . Pop it drop it like this . . . sick , . . Move the and rech пока Como ese burrito, como ese burrito Te va a ser llamático I'm talking style Drive and roll A little low, a little low A little low, a little low You won't fly ¡Fuego, baby! ¡Aporme a la casa, yo! ¡Corre, muevelo! ¡Aporme a la casa, yo! ¡Corre, muevelo! ¡Aporme a la casa, yo! ¡Corre, muevelo! ¡Corre, muevelo! ¡Corre, muevelo! ¡Boom! ¡Ok! I want all my ladies to make their way to the dance floor right here Todas las mujeres que se reportan en la vista I know it's hard to hear ¡Candela! But I want to see how I work Get out back to my right and throw the defensive now Work it, work it, work it, watch Work it, work it, work it ¡Fuego, baby, darte, sacalo! ¡Cállate caro, amigo! ¡Fuego, characterized! Helicóptero, 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 helicóptero En el borde de mimas In el borde . You need to lift your body well I'm talking style drive, hero centrFE Ay tu roe la casa, y yo, jol fai y ay tu roe la casa, y wall fai y ju lég o jol Corre, muévete, corre, corre, mueve Go! Corre en la casa, corre, mueve Corre en la casa, corre, mueve Corre en la casa, corre, mueve Yartho, corre, mueve No need your friend No need your friend Ab TIME TRY TO SEE IT F asi stock 3 3 Luego baby ¡Suscríbete al canal!